Tiene la diferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de 13 de edad. Eugenio Mario Nacinó y saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Qué gusto por saludar. Bueno, como recién dije en la apertura, dije recién con Gutiérrez Girón, una semana a puro voto y a puro veto. La verdad, al final anunciado, era una miseria del 7% que le querían dar, una hipocresía de toda la clase política, que de lo que pasó de diciembre del 23 para atrás, nadie habla, tabula rasa, y simplemente era una evidente pulseada política para ver si le pegaban en la línea de flotación del déficit cero y de los jubilados, bien, gracias, nadie se acordó que algunos lo quisieron usar en la calle, pero los viejos no son tontos. Yo creo que si en la calle había 50, 60 jubilados, era mucho, los demás eran todos militantes de partidos. Así que la verdad que lamentable, porque de la gente mayor no se ocupa nadie, el sistema está quebrado, está quebrado, y bueno, déjenme, ¿cómo está quebrado? Y el fondo de garantía de sustentabilidad, ¿qué pasa? Y cuándo va a fiscalizar para que haya aportes, cuándo va a haber confianza, que no la hay, obviamente hace 20, 30 años, para que haya más inversión, que trabajo genuino, y ese trabajo genuino se convierta en más aportes para que se equilibre la relación aportante-jubilado. De eso nadie habla. Sí, exactamente. Mire, hay algo que tal vez no se está observando. El veto en realidad tiene que ver con generar un estatus quo, donde el haber se sigue de gasto, y no hay variables para modificar este estado de cosas, ya que está destinado en este esquema de política económica el recurso de la seguridad social para financiar los desfasajes de la economía. Por eso el superávit tiene una gran cuota de lo que se les estirma a los jubilados, ¿no es cierto?, 30% del supuesto reducción del gasto público... No, creo que hay trabajos serios que están hablando que un 30% del equilibrio fiscal que se ha logrado es merced al ajuste de los gastos productorales. Es tal cual, es tal cual. Es lo que se les paga de menos a los jubilados, para no hablar en... para hablar llanamente. Ahora, ¿por qué se produce el veto? No es por esta pequeña recomposición que se planteaba. Es más, no se extrañe, Mario, que aparezca un bono E... Exactamente. Y que el domingo, cuando anuncie el presupuesto nacional, el presidente seguramente pueda anunciar alguna cosita, ¿no? Yo no lo descarto tampoco, ¿eh? Exactamente. Que no lo hagan los diputados, que no lo hagan los senadores, lo hago yo. Exacto. Mire, el veto... Me quisieron hacer pagar el costo del veto, y ahora yo voy a tener el rédito del anuncio. Sí, lo que en realidad sí le importa al Ejecutivo es continuar con esta monstruosidad del pago no remunerativo del bono, que es la gran válvula para pagar lo que quieran. Lo inventó el ministro Massa y lo sacralizó el ministro Caputo. Hace siete meses que está congelado, por lo cual, si se hubiese actualizado por IPC ese bono, ese pago discrecional, hoy las mínimas serían de 50.000 pesos más. Ajá. Porque esto, como en la sanción establecía que todo iba a integrar el haber, no lo quiere hacer el Ejecutivo. Y otro gran tema es incorporar el RITE como variable de ajuste cuando supera el RITE, es decir... La inflación, el que daba más una visa al año. El que daba más una visa al año. Exactamente. Ahora, ahí también había una picardía que metieron sotoboches los gobernadores, que era el tema de que le pagaran todo lo que otros gobiernos... Las reglas de las cajas. De las cajas. Y bueno, también... Exacto. O sea, a ver, esta historia se repite. Esta historia se repite. El proceso militar dejó 47.000 millones de dólares de deuda a Raúl Alfonsín, además del desastre en materia de derechos humanos. Después, Carlos Menos le dejó 250.000 millones de dólares a De la Ruga, que le explotó la bomba a la mano. Y también, Cristina Kirchner también le dejó una gran deuda a Mauricio Macri. Y la historia se repite. Y Alberto Fernández ahora deja... La verdad es que es cíclico esto. Pero casi siempre hay unos que son protagonistas seguros, ¿no es cierto? Así es, así es. Por eso, la actitud del legislativo es, bueno, es lamentable. Errática. Va a haber que hacer un acto de escravio a Borocotó a cualquier momento. Bueno, yo lo decía... ¿Usted sabe cómo comenzó el programa? Todos nos acordamos de Roberto Galán, ¿no? Se han formado dos parejas. En diputados, el oficialismo con parte del radicalismo. En el Senado, la oposición kirchnerista con otra parte del radicalismo. Pero, ¿qué se podía esperar de esa parte del radicalismo que está encabezada por quien fue un ex ministro de Economía de Cristina Kirchner? O sea que, la verdad... Exactamente. ¿Qué otra cosa se podía esperar? Exactamente. Por eso, vamos a plantear el lunes... A ver... Vamos a presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad de exacto respecto al veto. Lo hacemos con... ¿A dónde? Bueno, con un grupo de jubilados en el fuero de la Seguridad Social. ¿Con quién? Y con Andrés Gil Domínguez, que es el constitucionalista, la demanda ya está preparada. Bueno, está bien. Y es simplemente no ceder ante lo que hoy es el avasallamiento de todo tipo de derechos. Está bien. Es decir, realmente... Bueno, ahora no lo tenemos a Adrián porque Adrián está en vuelo a Buenos Aires. Parece que a él no le suspendieron el vuelo estos paros salvajes. Pero lo único que quiero decir, reiterar, le dije en la apertura y lo vuelvo a reiterar, algo muy importante que dijo Adrián la semana pasada. Atención, ¿eh? Que cuando Alberto Fernández fundamentó el cambio de fórmula, lo hizo diciendo que Macri le quedó debiendo 20% a los jubilados. Y este gobierno dijo, cuando también comenzó a hacer los ajustes por decreto, por inflación, que últimamente también lo volvió a repetir, que durante el gobierno de los Fernández la deuda es del 45%. Así que en los dos casos, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Sí, señor Guadalajara. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Señores, ¿no está?